Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en nuestro spot de informaciones enológicas o curiosidades conmigo, con Thomas Arturo. Ayer estaba conversando con un chico, un estudiante muy apasionado, un chico que acaba de entrar en un urbino, sin embargo quiere crecer, quiere aprender más, quiere conocer más. Y estaba viendo exactamente qué hay que hacer para poder transformarse en profesional. Muchas veces de forma equivocada le cuentan a los chicos que frecuentan un curso de sommelier que con el certificado de sommelier pueden tener un sueldo más importante, más gratificaciones, más posición a nivel profesional y esta es pura mentira. Como dicen los gringos, eso es bullshit. ¿Por qué? Porque realmente no es el pedazo de papel que hace la diferencia. El que hace la diferencia es el conocimiento que uno tiene y cómo lo aplica en su trabajo, la profesionalidad que una persona logra conseguir en su vida. Y para poderlo hacer, lamentablemente, el riesgo de encontrarse en la calle, literalmente, con educadores que se inventan como tales y comienzan a hablar de vino simplemente después de haber hecho un curso básico o algo muy simple, es muy alto. Así que, yo siempre, mi sugerencia es afidarse a alguien que tenga realmente conocimiento y que sepa comunicar sobre el vino porque el hecho de ser un gran conocedor no significa que tú puedes ser un gran comunicador o un gran educador. Muchas veces, muchas veces, son exactamente los sommeliers, nosotros que hemos hecho carrera de sommelier, que hemos transformado el vino en algo que no es. El vino nace en un producto simple, un producto al alcance de todos. No hay que ser experto para tomarlo. Sin embargo, sí, para comunicar sobre vino es muy diferente. Se necesita mucha pasión, se necesita conocimiento, experiencia, se necesita humildad para desnudarlo, para tener la propiedad y la profesionalidad y evitar que se transforme en un producto elitista. El problema de muchos educadores es que en lugar de tratar de comunicar sobre vino, lo que hacen es ostentar sus conocimientos para demostrar que saben mucho sobre esta materia. Esto es muy peligroso al momento de escribirse a un curso o a un taller porque obviamente en lugar de aprender uno se aburre o uno se involucra en el tema. Así que, bueno, esta era mi cápsula de hoy. Espero que se queden y se mantengan en su spot con Spot 21 Wine Atelier y aquí con Tomás Tartori. Bye, bye.